Yo lo que aparece en el teléfono no les creo, no les creo, porque la gente inventa muchas cosas y eso en la gente produce pánico. Yo pienso que no, hay que cuidarse, pero tampoco... Es como que hay cosas que es como el extremo. O sea, yo miro lo poquito para cuidarme y me parece que... Hay que cuidarse, pero me parece que es el extremo de toda la información que dan. Sí, 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 es un exceso, porque mire, pones todos los canales y en todos los canales están hablando exactamente lo mismo. Entonces es demasiado, me parece, para que uno empiece a guardar. Personalmente siempre verifico la fuente. Cuando veo, por ejemplo, que comentan en Facebook, no sé, una página que se llama Pindonguito y entrás y la verdad que es un blog que lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera, no trato de darle mucha confiabilidad. Siempre trato de buscar páginas como Infobae, como otras que tengan un poco más de credibilidad. Y hay muchas dudas, porque acá, por ejemplo, decían que había más casos y después dijeron que no hay casos, no sé, es muy dudoso todo. Nada. Son cosas de WhatsApp, de Facebook, son cosas inventadas, la mayoría. Te das cuenta. Yo hago lo necesario, andar con la lavandina, limpiar, pero no estar tan fanatizado en vivir la vida lo que más posible uno pueda. Y malas personas, malas personas grandes. No son las personas grandes. Yo, por ejemplo, vivo sola y, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Me cuido? ¿No me cuido? Tomo todas las precauciones, pero al principio era como que estabas aterrado, no, 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 salir, no, imposible. Ahora es como más o menos. Sé que en otros lados están mal, pero bueno. Creo que en la sociedad sí. Personalmente no, pero creo que mucha gente, más que nada la gente grande, que no tiene tanto manejo de las redes sociales y todo ese tema, creo que un poco influye, sí. Sí, hay paranoia. Hay gente que está muy perseguida, está muy, no sé, asustada. Y hay gente que es incrédula, no cree en nada. Y a la gente que se la cree, sí. Lo que pasa es no creérsela. Yo siempre, lo único que creo es lo que veo que dicen oficialmente. El informativo a la mañana cuando desayuno y a la noche un rato y después no miro nada más. Las redes sociales, en realidad no miro televisión, pero tengo todos los noticieros en el celular, las noticias que salen ahí. Escucho radio. Escucho radio o veo el noticiero. Internet también, pero de fuente confiable, noticieros, médicos, que salen noticieros de la misma más que nada. Yo lo primero que hago toda la semana, miro TVC5 y escucho al médico del hospital.